4. Nunca digas más de lo necesario. El silencio es algo que muchas veces encontramos incómodo y a veces únicamente para llenar esos momentos de silencio estamos dispuestos a decir, decir cosas que muchas veces no deberíamos. Ser incapaz de controlar nuestras palabras es una señal de que somos incapaces de controlar nuestra mente y es un indicativo de debilidad que es fácilmente explotable. El exceso de palabras reduce tanto la impresión que puedan tener otros, al eliminar el toque de misterio, como nuestra posición a la hora de hacer cualquier tipo de negociaciones al ofrecer más información a nuestros oponentes. Cuanta más información demos más fácil es saber lo que queremos y por lo tanto más fácil es saber el mínimo que nos deberían dar para conseguir su objetivo. Esto a la larga puede hacer que pasemos de una posición de poder a una puramente pasiva en la que reaccionamos a lo que decide la otra persona. Quinta ley, tu reputación es uno de los pilares de tu poder así que defiéndelo con tu vida. Siempre debes estar alerta ante posibles ataques a tu reputación y has de preparar medidas para evitar que estos ataques lleguen a hacerte daño. La duda es una poderosa herramienta. Una vez que empieza a asomar no dejará de acechar y llevará a tus oponentes a tener la espalda contra la pared. Una vez que hayas desarrollado una base de poder que te permita mantenerte en tu campo, usa el poder de la duda para eliminar a tus oponentes. Aprende a destruir a tus enemigos abriendo agujeros en su cara pública antes de que lo hagan en la tuya, y cuando lo hagas deja que el público se encargue de descuartizarlos. Si lo haces bien, sus cenizas se convertirán en fertilizante para tu crecimiento. Resumen corto. Las 48 leyes del poder usa diversos sucesos históricos para explicarnos qué es el poder, las leyes que lo rigen y cómo poder adaptarlas para conseguir nuestros objetivos y, o protegernos de ellas. Por el gran Robert Greene. Robert Greene es uno de los autores más populares en temas de comportamiento humano y, verdades incómodas. Sexta ley, consigue atención a toda costa. En tu camino hacia la cima descubrirás que tu peor enemigo es la indiferencia. Asegure de buscar estar en el centro siempre que puedas y usa tanto rumores positivos como rumores negativos a tu favor. Si aprendes a usar tanto rumores, positivos, como, negativos, destacarías frente a la competencia, lo que a otros podría destruirles a ti te servirá como primer paso hacia tu éxito. Controla tu imagen y crea un aire de misterio. Si los demás no saben cómo hacerte daño te temerán y eso se convertirá en combustible para tu crecimiento. Esperamos que haya disfrutado de nuestro resumen, y le recordamos que puede leer el resto del resumen y miles de resúmenes de los mejores libros de más de 29 temáticas diferentes si sigue los links en la descripción.